Un saludo muy cordial en nombre de la Fundación Gato Triste, el Ministerio de Cultura, la Usurpadora, los curadores, los artistas y todos los que han hecho posible este evento. El ahínco me brindó la oportunidad de estar en este evento de las artes, pero no como artista que fue mi sueño y deseo de juventud, sino como colaborador y patrocinador. Con orgullo no cumplo mi sueño, pero aporto mi grano de arena para que todos podamos disfrutar de esta experiencia maravillosa con las artes. Cuando me involucro, con asombro descubro qué tan difícil es desarrollar un proyecto de esta categoría y cuánta mezquindad hay en los bolsillos de quienes pueden y deben aportar y sin escrúpulos se niega. ¿Qué negligencia domina a quienes están obligados, en virtud de su cargo y funciones, a apoyar la cultura? Les traigo como ejemplo el Departamento de Córdoba, donde su único participante invitado no pudo asistir por falta de apoyo de su Secretaría de Cultura. Otra vez será, le dijeron. Por tales motivos no dudamos de una manera solidaria y comprometida vincular a la Fundación Gato Triste, la cual dirijo. Entidad sin ánimo de lucro, que vela por los intereses del arte, la cultura y los derechos humanos en la región caribe. Y lo hicimos y lo dimos todo. Todo que no es todo, pero sí mucho, como el diezmo de la viuda. Es todo con lo que se contaba. Y no es sólo el dinero, es más allá. Son las ganas, el compromiso, la paciencia, la templanza, la clemencia y la confianza en que Dios proveerá. No nos quedemos indiferentes, ya que la unión hace la fuerza y la fuerza lo que quiera. Como por ejemplo ahora. Metámosle fuerza a todo, con dedicación y respeto. El respeto que debemos exigir por todo y para todo. No debemos callar. Hoy debemos protestar porque se nos ha negado el derecho de seguir hacia adelante. Nos ofrecen la opción de recular o de andar para atrás. Y así no es en el litoral caribe, insular y continental. Solo los cangrejos andan para atrás y ellos sí tienen una razón natural y varedera para hacerlo. Dejémonos de maricadas. Defendamos nuestros ideales y con ellos los sueños de los otros que no somos nosotros. Hagámoslo por un país más incluyente, por una sociedad más realista, menos soñadora y más trabajadora. Que este pedazo de tierra sea ejemplo edificante para el resto del país, del universo y de sus alrededores. Hay que sacar esa luz inapagable que llevamos todos por dentro, que nos dio natura. La cual, a costa de tanto sacrificio, hemos sabido conservar mamando calor de sol a sol, sin tiempo de espera ni descanso alguno. Es que pa'lante es pa'lante, no nos quedemos como los patos en la laguna, sin esperanza ninguna. Tomemos en cuenta el hambre de los niños, el dolor de los padres, el cierre de los hospitales, la clausura de los conventos, el vencimiento de los alimentos, la práctica de los sacramentos. No más clanes, no más combos, no más carteles, no más alias, no más carruseles. Pidamos una cristiana sepultura con una digna envoltura. Que se acaben las bolsas negras que tanto contaminan y discriminan. No más CNN como identificación. Que siempre llevemos nuestros nombres con orgullo y dignidad. Y a los dirigentes, que sean más diligentes. Que se preocupen por la gente que es su razón de ser, pues sin gente no hay dirigente. Y por eso no nos quedemos indiferentes ante desigualdad e inequidad social. Debemos trabajar con instinto, intuición e inteligencia para lograr un buen resultado. Y conseguir por fin que las aguas fluyan por su cauce natural, esparciendo en su recorrido, abono seguro para la paz, la libertad y el orden. La dosis mínima y el matrimonio igualitario. Dejando que florezca la esperanza y que reinen las reinas. Y a los grupos que nunca se alzaron o que no levantaron vuelo, les digo como dirían los que todos lo saben y no entiendo, pero sí atiendo. Una ciudad es mucho más que sus calles, avenidas y edificios. Es también algo imaginario, algo invisible. Lo mismo pasa con un país. Ese algo invisible es la cultura, la manera como las personas ven la realidad social y como se ven ellas a través de las creencias que las unen como la ciudadanía, los derechos y la patria. La cultura puede ser un capital inmaterial de gran valor para una sociedad que valga más que sus edificios o sus carreteras. O por el contrario, puede ser un lastre que construya la colaboración, la convivencia pacífica o el desarrollo. Es mucho más lo que hay que decir, pero también hay que concluir. Y no puedo hacerlo sin antes pedirles un apoyo solidario con las masas migratorias, con los hermanos caídos en desgracia, vengan de donde vengan. Y recordar que hoy por ti, mañana por mí o por todos a la vez. Y ya que el tiempo apremia y cuando la naturaleza sea mezquina, apelemos al arte. Al arte difícil de la intriga y la seducción, como diría Jacqueline. Convencidos de que tendremos un mejor mundo, más barato, menos caro, pero de excelente calidad. Mis caros amigos, un abrazo y por último les digo que esto sí, que vale copa. Gracias. 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 Gracias.